Oye Gil, el fin de semana debutó Catichel García Mendoza como árbitra central en el partido Pachuca ante los Guedes Blancos del Querétaro. Obviamente es una buena noticia para el arbitraje, por supuesto. A mí me parece que desafortunadamente se quiso llevar la conversación hacia cierto aprovechamiento de la Federación Mexicana de Fútbol por ser el 8 de marzo. Pero a mí me parece que hizo un muy buen papel, Gil. Hoy se confirma que no es una cuestión de género, es una cuestión de capacidad. Y Katia tiene la capacidad de pitar en primera división. Sí, sí. Compartimos la opinión, compartimos la opinión. A mí me encantó esta chica, su entrega ya la habíamos visto en algunos otros partidos, en partidos de ascenso, en torneos internacionales. Ha tenido esa serenidad para sancionar, ¿no? De repente hay cosas que hay que mejorar, como todos van empezando. El nervio escénico también es natural, porque debutar tú como mujer al 8 de marzo. Pero hoy creo que la chica demostró lo que acabas de decir, que no es cuestión de género, es cuestión de capacidad. Y la capacidad, como en su momento lo hizo Virginia Tobar, que también debutó en aquel partido dificilísimo Irapuato contra la América. Y ahora esta chica en este partido de Pachuca. Creo que demostró a la Comisión de Arbitraje y a mí me encantaría que le siguieran dando seguimiento. Porque errores vamos a tener todos, y no es la excepción. El error es condición humana, no es condición arbitral, y menos de género. Creo que a mí en lo particular me dejó contento su actuación, porque aún, me recuerdo cuando yo debuté el pánico escénico que genera eso, ¿no? La emoción que te da. Un día antes no sé si pudo dormir o no, porque todo te va generando. Su ilusión más grande que ha tenido ella es eso, arbitraria la prevención y después vienen los torneos internacionales. Pero en lo particular me encantaría que le siguieran dando seguimiento y que no lo va a hacer por el 8 de marzo. Gil, te mandamos un abrazo, gracias. Nos vemos en la semana en Los Especialistas, acá en Caliente TV. Gracias, Gil. Igualmente. Bye, chao, Virginia, chao, Basulto, chao. Ahora yo les tengo... Nos vemos después, Zúñiga. Sí, señor. Ya nos vemos el miércoles y no pasa nada raro. Acá te veo. Yo les tengo una pregunta a ustedes. Cuarto abrazo. ¿La vamos a volver a ver? Tenemos que volverla a ver. No, no, yo sé. La respuesta a mí es sí. Ya no puede bajar a la femenil o a la... Pero tendrá que pasar 20 años otra vez. No, no, yo creo que la... No sé si la próxima jornada, pero yo creo que ya va a empezar a ser cuarta árbitra, árbitra central, árbitra bar, porque ya tiene la especialidad también de bar. Entonces, yo creo que ya no va a bajar, digamos, al pool de femenil, salvo que sea la final o algo por el estilo, que las van a poner ahí, pero yo creo que ya... Sí. de los dos.